Bueno, ahora sí, amigos queridos, Luisa González, la presidenciable, ¿quién es la mujer de la RC? Vamos a ver quién es ella. Luisa Magdalena González Alcibar es una abogada y política de 45 años. Quiteña reside en Manaví y es la carta de la revolución ciudadana para recuperar la presidencia del Ecuador junto a Andrés Arauz. Obtuvo su título en derecho en la Universidad Internacional. Tiene dos maestrías, una en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y otra en alta gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Militante de la revolución ciudadana desde sus inicios y ha trabajado de cerca con el expresidente Rafael Correa. La experiencia en administración pública. Desde el 2005 González ha ocupado al menos 16 cargos como funcionaria pública en ministerios, secretarías, delegada diplomática también fue, asesora y abogada de Petro Ecuador también en sus inicios. En carácter de encargada estuvo al frente de los ministerios de trabajo y turismo. Fue secretaria general de despacho de la presidencia del presidente Rafael Correa, subsecretaria de agenda presidencial, asesora de la secretaria de comunicación e información, presidencia, subsecretaria general de la administración pública, secretaria nacional del parlamento andino, sede de Ecuador, secretaria general de independencia en compañías de Quito, superintendencia de compañías, secretaria nacional de administración pública, cónsul y vice cónsul de Ecuador en Madrid, entre otros cargos. ¿Cómo incursiona en la política Luisa González? Aunque ya había desempeñado algunos cargos públicos, en 2021 entra de frente a la política y se somete a la votación popular. Fue candidata a la asamblea por la provincia de Manaví tras la alianza con Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Dentro del legislativo fue integrante de la Comisión Permanente de Derecho a la Salud y Deporte. No presentó ningún proyecto hasta que se disolvió la Asamblea Nacional. Votó a favor en la remoción de Guadalupe Llori del cargo de la de presidenta del legislativo y respaldó todas las acciones del proceso de destitución del presidente Guillermo Lazo. En su historial judicial. Ahora sí, vamos a ver primero el SRI. Siguiente, no, lámina. Ahí tiene. Los años. Luisa González no tiene información registrada en la base de datos del SRI. ¡Qué raro! Consejo de la Judicatura. Ahí tenemos. No, eso es contra la orilla, creo. No, sí, sí, Consejo de la Judicatura. Bien, en 2017, Luisa González recibió una demanda que no procedió cuando se desempeñaba como secretaria nacional de Administración Pública. Fiscalía. Ahí tenemos. Existen dos registros en los que aparece en calidad de denunciante. Sin embargo, en la fase de indagación previa está un proceso por glosas que le significarían a González una multa que bordea nada más y nada menos que los ochocientos mil dólares. Buscando su versión y del buro, pero hasta el cierre de esta edición, la defensa no obtuvo respuesta. Contra la Orilla General del Estado. Ahí tenemos. Ella ha dicho que tiene un patrimonio por sobre los ciento diez mil novecientos noventa y siete dólares para la fecha de dos mil diecisiete. Para la fecha de dos mil veintitrés, veamos, reportó cuarenta y tres mil dólares, a diferencia del dos mil veintiuno, donde Luisa González registra nada menos que ciento cincuenta y seis mil quinientos treinta dólares. Ahora vamos a la segunda parte de la graficación para que no se me pierda mi mi DJ. Bien, en Contraloría reposa este examen especial. Esta es la imagen del examen sobre el uso de aviones presidenciales y vuelos presidenciales durante el periodo comprendido entre el uno de enero de dos mil doce y el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Gobierno de Rafael Correa. ¿Qué pasa con ese informe? Se desprende que de los vuelos de aviones presidenciales utilizados en viajes internacionales se realizaron sin autorización de la presidencia, desconociéndose si el objetivo del viaje fue para cumplir actividades oficiales, lo que originó un costo al Estado de nada menos que nueve millones de dólares. De los vuelos analizados se identifican veinticuatro realizados con aviones presidenciales dirigidos a países considerados como paraísos fiscales por el servicio de rentas internas. Luisa González y Andrés Abraus se inscribirán este martes, catorce, trece de junio, perdón, en el cierre del plazo de formalización de candidaturas. Ella es Luisa González.